Esta mañana, la Biblioteca Municipal ha acogido, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, una conferencia a cargo de la Asociación de Mujeres Operadas de Cáncer de Mama, o ASAMMA, con el objetivo de ayudar a las mujeres afectadas, a nivel físico, psicológico y social, y mejorar de esta forma su calidad de vida. ¿Cómo afrontar la situación si llegase el caso? Y después, pues, un poco yo ya explico en qué consiste nuestra asociación, la labor que hacemos, y el tema de la autoexploración y la detención precoz, porque la detención precoz en el cáncer de mama es súper importante. Si se detecta a tiempo, hoy por hoy, se cura. Y gracias a la colaboración del Ayuntamiento y a la colaboración de la Diputación, pues nosotros vamos a estar viniendo aquí, al edificio de Asuntos Sociales, de aquí de Alaurín, y vamos a intentar hacer la terapia psicológica grupal que estamos ahora mismo ofreciendo, que es la que más les gusta por ahora al personal, que es la risoterapia, y la terapia de drenaje linfático manual, que es la que necesitan cuando tienen linfedema, cuando le afecta el brazo. De esta manera, las mujeres a la orinas afectadas por esta enfermedad podrán tener a su disposición los mismos recursos con los que cuenta la asociación en su sede en Málaga, para que así no se tengan que desplazar a la capital y su convalcencia sea más cómoda. Vamos a aprovechar aún más los recursos que este ayuntamiento tiene. En el espacio de Asuntos Sociales tenemos en la parte de arriba un espacio donde se pueden dar los masajes linfáticos y los vendajes, y en la parte de abajo, en el salón de formación, pues vais a poder tener allí las charlas grupales. Así que a Sanma y el Ayuntamiento de Alaurín y Grande animan a las mujeres interesadas a que se pasen por el edificio de Asuntos Sociales de la localidad para informarse, o visiten la página web de la asociación www.asama.org.